No puede Gil Romero, la regala Atlético, llega Martínez, pica para el gol, Riaño lo tiene, Riaño, gol, gol Sienta el Córdoba, 1, Atlético 0, Riaño el apellido del gol ¿Cómo es este deporte, no? Aguarda Enzo Díaz, le va a dar Fertoli, el centro llega a punto del penal, cabezazo Ocupar espacios en el retroceso, no son agresivos en el recuperar la pelota, pero Bodecruz por ahora no lo aprovecha Tiene Negri, centro Salomón, gol, gol, clarificó todo Hedda, ahí, ataque, desbordó Negri, centro, lo empató Rodríguez de cabeza Creo que llega al área para Girotti, chocaron los centrales Ortiz y Ferrari, corrige Breitenbrook Y atención con esta Valoyes, gol, gol Para Valoyes, definición memorable del colombiano de primera a la carrera para clavarla contra...